Corazón encadenado en la cárcel de tu amor Y de repente, pues a raíz de que yo he vivido mucho tiempo en California, pues nos une una gran amistad La cantante ha estado casada por más de 36 años con el trompetista, Hel Harper Emergió como una de las principales estrellas del pop latino a mediados de los 80 Con grandes duetos con artistas como José José, Roberto Carlos, José Feliciano, Camilo Sesto Grabó en portugués, español y ganó dos premios Grammy Latino a pesar de no hablar portugués ni español Pero antes recuerda suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, realmente nos ayuda Lani Hall, nació el 6 de noviembre de 1948 en Chicago, Estados Unidos Inició su carrera como vocalista del Grupo Brasil 66 del músico Sergio Méndez ¿Quién es Lani? Lani es la mujer de Herb Albert Lani es Lani, nada más hay que verla Lani es Lani, es una gran persona, es una persona con una gran calidad humana, una gran calidad artística Y creo que su gran historial musical simplemente nos lo dice Ella empezó, no sé si empezó, pero por lo menos participó como cantante de Sergio Méndez Hace ya muchos años cantando aquello de Más que nada Estuvo por más de 6 años en el grupo hasta que decidió lanzarse como solista Su primer disco como solista lo hizo en el año 1972 1973, se casa con el importante trompetista y productor estadounidense, Earl Harper Desde la fecha y hasta 1982, lanzaría en formato inglés, 7 producciones discográficas Las cuales no tuvieron un éxito importante Para esta fecha es cuando comienza a tomar clases en español Muy bien, ¿hablas español tú? Un poquito, estoy estudiando en Los Ángeles, pero es muy muy difícil para mí, pero hablaré En una ocasión contó Estaba tomando lecciones de español y pensé que lo había dominado Pero tan pronto como me bajé del avión en Madrid, alguien empezó a hablarme en español Me quedé paralizada, no entendí ni una palabra Fue muy triste y muy divertido al mismo tiempo 1983, es cuando lanza su primer disco en español Y lo hace por todo lo alto Con la participación del Príncipe de la Canción En un disco escrito y realizado Nada más y nada menos que por Juan Carlos Calderón Compositor de Luis Miguel Cómo De Miriam Hernández Cómo Además también le compuso a Nino Bravo Su gran atractivo se debió a su voz multifacética y distintiva Además de la experiencia de su esposo como productor 1984, es Camilo Sesto quien le compone Y le produce su siguiente álbum en español Con el cual ganó un Grammy Latino Y de repente pues a raíz de que yo he vivido mucho tiempo en California Pues nos une una gran amistad Y en estos momentos pues estamos colaborando juntos en su próximo disco en español Del cual somos autores el Gifacelli Yo y ella es la intérprete ¿Cómo es el título de la canción? Corazón Encadenado Corazón Encadenado Chained Heart 1985, también lo hacen grande con su álbum Con la participación del emblemático Roberto Carlos Y el inigualable José Feliciano Para ese tiempo, grabar con los artistas más importantes de la época no era fácil Además de tener talento y grandes condiciones vocales, esto no era suficiente Además los artistas debían tener conexiones, contactos y dinero para hacer las producciones Lani tiene un gran talento y su esposo tenía precisamente eso Los contactos y las conexiones, además de ser un músico muy respetado, ha recibido 8 premios Grammy Y en 1996, ya había vendido más de 72 millones de discos Para ese tiempo, introducirse en el mercado estadounidense, aún siendo muy famosos en el mercado latino No era nada fácil Y alguno de ellos quería contar con la ayuda del esposo de Lani A mediados de los 80, vino un retiro repentino de su carrera tan floreciente Y es que contrajo el virus Epstein-Barr Esto le produjo una fatiga crónica y la descarriló profesionalmente 1986, recibe su segundo Grammy Y desde entonces estuvo alejada de los escenarios Hasta 1998, Lani y Hall Más de 22 producciones discográficas en 3 idiomas diferentes 3 premios Grammy Y más de 40 años en la música